Bienvenidos una vez más a este su programa de la fecha, estamos en contacto, mi nombre es Wolfgang Killer y estoy aquí con mi querido amigo Emiliano, ¿cómo estás? Estoy bien Wolf, ¿cómo va? ¿Cómo están todos ustedes? Qué bueno estar con ustedes una vez más. Hoy día me siento así, emocionado porque el tema de hoy me encanta. Hoy vamos a hablar de una fórmula mágica que rompe todos los esquemas. Realmente con esta fórmula de la que hoy mencionaremos, tu vida va a cambiar por completo. Presta atención porque esto puede cambiar tu vida en cualquier edad, en cualquier momento, en cualquier tiempo y en cualquier situación. Esto cura tus enfermedades, cura tu mente, cura tu cuerpo, pero cura todo absolutamente. Calma las tempestades en el vivir cotidiano. Quita el miedo, quita el dolor, así que llame ya, llame ya. De hecho en otras palabras esto puede transformar asombrosamente tu vida. Y sabes qué, es gratis, no tiene costo. No te cuesta nada, está al alcance de la mano, así que una vez más puedes llamar inmediatamente y usar esta maravillosa fórmula. Estas no son palabras de filosofía sentimental o de algún autor de autoayuda. No, no, no. Esto embarga y contiene a todas las religiones, a todas las tendencias espirituales. Hoy nadie se va a rayar con nosotros. Ese es un decreto del programa de hoy. Porque, como ya dice un autor que vamos a mencionar, esto realmente se puede aplicar a tu vida y lo puedes experimentar de una forma clara. Además este autor dice que más allá del incienso, más allá de los fanatismos emocionales, él ha comprobado científicamente al más, con el mayor de los rigores, del más exigente hombre moderno que exige lo más, más, más de lo científico para comprobarlo, él lo ha hecho. Sí. Lo ha escrito, ahora en un ratito lo vamos a mencionar, vamos a mostrarlo, pero con esta introducción queríamos comenzar este tema. ¿De qué creen ustedes? De aquel lado de la pantalla que estamos hablando. ¿De qué creen ustedes que estamos hablando aquí en el estudio? ¿De qué estamos hablando, muchachos? A ver. Ya, ya, ya. ¿De qué estamos hablando? Una cámara aquí. ¿Qué creen? ¿De qué estamos hablando? Felicidad. Felicidad, dicen por ahí. ¿Qué dices tú? Amor. Eso es. Se está proyectando. ¿De qué creen el amor para qué? ¿Sí? ¿Tú crees que es el amor? Para mí las fórmulas del amor. Se llama, se llama solamente está todo bien. Bueno, va por ahí. Pero el amor cuesta, gente. En caro. El amor cuesta y caro. ¡Cancelo! ¡Cancelo en amor! Tienes razón, tienes razón. Bueno. Danza el tema, querido amigo Emiliano. Señoras y señores, hoy día vamos a hablar de algo que tiene sujeto y predicado. Es la... Oración. Esa es la fórmula mágica para que usted llame ya y cure sus enfermedades, sane todo, cambie su vida, bla, 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 bla. Es la oración. Nos queremos concentrar en esto, que es la herramienta de todas las personas que quieren emprender un camino espiritual serio. Y es orar. El tema de la oración, normalmente, bueno, al menos en el lado occidental, al menos desde que yo tengo memoria, cuando éramos niños, ¿no? Nos hacían rezar ahí al ángel de la guardia y todo ello. Entonces, como que ya hay una relación con la oración desde muy pequeños. Siempre tienen una duda. ¿Ángel de la guardia o ángel de la guarda? Guarda. ¿Qué te guarda? ¿Qué te guarda? Guardia. Te cuida, pues. Guardián. Guardián. Claro, el ángel guardián. Pero no le dice el ángel guardián. El ángel custodio. Un poco más difícil ver la función. Pero la pregunta es, con el paso de los años, realmente nos hemos preguntado o nos seguimos preguntando qué es realmente la oración, ¿no? Así que hemos agarrado un par de chanchullos para ver qué definiciones tienen otras personas u otros autores de lo que es el tema de la oración. Muy bien. Muy bien. Primero, empezamos con la oración mental. A ver. Hay una definición que es el tipo de oración, que es una oración mental. Es esta charla que tú tienes con la divinidad. Hombre, no, 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 está adelantando. Esa es otra cosa. ¿Qué dice la gente que cree que es la oración? La gente normal. O sea, ¿qué opina? ¿Qué opina? Por ejemplo, yo tengo aquí de San Pedro Damián, que dice que la oración es la elevación del alma hacia Dios y la petición de lo que se necesita de Dios. ¿Tú qué tienes? De José Escribe Balaguer. ¿Cuál es ese? Que dice la oración mental, ese diálogo con Dios. Por más tú te has... Yo me chuteo, perdón. De corazón a corazón. En el que interviene todo el alma. La inteligencia, la imaginación, la memoria y la voluntad. Una meditación que contribuye a dar un valor sobrenatural a tu vida. Esto lo dice ahora San José Escriba de Balaguer. Ya, yo tengo otro concepto que dice Santo Cura de Ars, del sermón sobre la oración, que dice La oración es la elevación de nuestro corazón a Dios, una dulce conversación entre la criatura y su creador. Ese es lindo. Es bonito ese. Hay otro aquí, mira. La oración es el acto por el que uno se dirige a Dios con el ánimo de alabar. Aquí tienes de Santo Tomás que dice, la oración es el acto propio de la criatura racional. Mira, este es el que más me gusta a mí. Ya. Y lo voy a leer para no transformar las palabras de Juan Pablo II. La oración es el reconocimiento de nuestros límites y de nuestra dependencia. Venimos de Dios, somos de Dios y retornamos a Dios. Por tanto, no podemos menos que abandonarnos a Él. Nuestro Creador y Señor, con plena y total confianza. La oración es, ante todo, un acto de inteligencia, un sentimiento de humildad y reconocimiento, una actitud de confianza y de abandono en Aquel que nos ha dado la vida por amor. Bueno, con toda seguridad existen muchas más definiciones. Cada uno tendrá inclusive su propia definición de lo que es la oración. Pero ahora un poco entrando en la vida real, en el día a día, aquí sin entrar en, sin estar dentro de la iglesia o dentro de un templo, ¿cómo usamos la oración diariamente normalmente? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuándo horas? ¿Cuándo horas? A ver, horas cuando despiertas. Cuando despiertas. Ya, muy bien. Horas cuando... Oye. Oye, mi hija es que le hagas así un poco, un poco de sándola. Oye, la mofa. ¿Horas cuando te... ¿Crees que tu chica está embarazada? Pero es cierto, mira, ya te han matado de risa. Se ponen rojo. Se ponen rojo. ¿Horas cuando crees que te va a ir mal en un examen? Cuando... Cuando estás terminando el semestre al final en la universidad, con ello, horas, pero te vuelves a ser rimo católico, cristiano. Claro, horas en esos momentos, ¿no? En esos momentos, cuando se te está viniendo el tren encima, ahí es cuando horas. Sí. Y eso lo hace... Yo lo vivo. O sea, no es que estemos apuntando con el dedo diciendo, tú no oras siempre, sino que... Es como que nos hemos acostumbrado a utilizar la oración como un salvavidas. No como una forma de vida. O sea. Bueno, normalmente, cuando uno está en problemas es cuando se incrementa el flujo de la oración. En la medida que se va pasando, te vas sintiendo mejor, como que te vas a olvidar. Claro. Alguna vez yo echaba broma a un amigo que le decía, tú has agradecido, tú tienes tu auto nuevo. Le estás hablando de eso como dos semanas. Toda Bolivia se enteró que tienes un auto nuevo. Me dice, y estamos hablando justo de esto de la oración y de agradecer. Y le digo, ¿y agradeces en la misma medida lo de tu auto? Y me dice, no, o sea, soy sincero. He tenido el auto y he dicho, gracias, padre, y me olvidó. Claro. Pero no estás todos los días, las semanas, diciendo gracias. Para nada. Para nada. ¿Qué te iba a decir? Bueno, si miras a tu alrededor de pronto, ya volviendo a este tema del día a día, de pronto parecería que la oración no tiene mucha eficacia. Por más que el maestro Jesús le decía a los apóstoles, salgan, vayan, curen, resuciten y todo ello. ¿No? Claro. Ahora, cuando pensamos en la oración en el día a día, decimos, oye, ¿será que está funcionando? Porque sigue habiendo tristeza en el mundo, sigue habiendo pobreza, sigue habiendo injusticias. ¿Por qué será que eso no está funcionando? Claro, si la oración fuera tan efectiva. La oración no va a eso, ¿no? No es una, no creo que si oro mucho vaya a solucionarse la pobreza. Es una cuestión de trabajo propio. Alguien decía por ahí, si todos oráramos tres veces bien hechas al día, el mundo sería distinto. Seguramente el mundo sería distinto, pero si yo no cambio mi actitud frente al mundo, por más que ore cada media hora, no pasa nada. Justamente, por eso nos preguntamos, ¿qué estará faltando en la oración? ¿Por qué no habrá ese mundo que queremos tan dichoso, lleno de paz? ¿Qué estará faltando? Claro, ¿será que la oración es solamente para santos? Hay un test que nos hemos hecho aquí, nos queda un minuto y tenemos que hacer. Sí. ¿Cómo te estás llevando con tus amigos, con tus amigas, con tu familia, en tu casa? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Mal? ¿Estás a menudo deprimido o, en su contrario, estás exaltado? ¿Estás llevándote bien con la gente con la que trabajas? ¿O tienes conflictos en tu lugar de trabajo? ¿Encontramos, tal vez, dificultad de expresarnos ante los demás o no queremos directamente ser como somos? ¿Eres demasiado dramático o sobresaltado o llorón o, no voy a seguir, en tu vida? Tío, ¿estás tenso la mayor parte del tiempo? ¿Carraspeas al hablar así? ¿Te pones tenso? ¿Estás nervioso? ¿Sudan las manos? Tío, ¿sá que va todo esto? ¿Te cuesta expresar tus sentimientos? ¿Sientes que hay algo que no está andando bien en tu vida? ¿Ah? Pues lo que necesitas es... Oración. Oración. Calmate, te aseguro que te va a ayudar mucho. Ahora lo hemos tomado un poco de manera jocosa, pero en el próximo bloque entramos de manera fuerte y es una cosa que te va a gustar mucho. Ya venimos. Una vez más aquí en contacto con el tema de hoy que es la oración. Este librito es la oración en la psicoterapia. El autor es William Parker. Es el que habla de que puede demostrar científicamente. E hizo un experimento. Para este experimento utilizó tres tipos de grupos. Uno en el que se hacía solamente psicoterapia. El segundo... ¿Qué es la psicoterapia? Perdón que te interrumpo. Terapia de la psiquis. Ya, está todo claro. Sigamos. Grupo dos, oración común y corriente. Y el grupo tres se encargaron de hacer terapia exclusivamente de oración, ¿no? Ya. El grupo uno pertenecía a gente un poco que no necesariamente era creyente o algo, pero sí confiaba 100% en la psicoterapia. O sea, creían en la psicoterapia, pero eran escépticos. El grupo dos eran normalmente gente, entre comillas, que seguía una religión, pero pensaba que la psicología y la terapia era un aditamento necesario para su crecimiento. O sea, mezclaban las dos cosas. Sí. Y el grupo tres querían orar. Full orar y pum. Y nada más. Y nada más. Y mira cuáles son los resultados. Este está bueno. En el grupo uno, el 65% tuvo un progreso, los que usaron psicoterapia. El grupo tres, que es en terapia de oración, tuvo un incremento del 72%. Y los del medio, ningún progreso. O sea, los que creían solo en la psicoterapia, 60 y pico. Los que creían solo en la oración, 70 y pico. Más todo ese. ¿Alguna diferencia entre rizar y orar? ¿Qué crees? ¿Reso y oración? Yo creo que sí. Sí, pero como ustedes están aquí en lo más científico, para poder iluminar. No sé, no sé. Yo creo que la diferencia básica entre rezo y oración es que el rezo es como una fórmula prefabricada que puede o no tener efectos. El rezo. Claro. Por ejemplo, el Padre Nuestro es un rezo. Está codificado. Son siete oraciones, siete oraciones, que tú las repites. Ya te voy a dar. Son siete u ocho. Son siete, ¿no? Que tú las repites y tienen un efecto determinado. Un fin determinado. El Ave María, el Credo. Hasta ahí puedes ver. ¿Qué es esto? Esos son los rezos, pues, ¿no? Ejemplos de rezos, ¿no? El Credo y todo eso. Mira, ahí está. Un poco lo que queríamos hablar del tema de esto de los rezos es de que, bueno, muchas personalmente creo que se han atribuido a momentos específicos de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Que han creado esto o el otro o aquello. Y que eso lo asumimos como parte de una gran espiritualidad ahora y lo repetimos en el rezo. Y justamente en eso queremos llegar de a quién rezar, cómo rezar y todo ello, ¿no? Y si hacemos el rezo o no hacemos el rezo. Si es igual que una oración o tiene otro. Yo creo que la oración es cuando tú charlas. Te salen los sentimientos de tu corazón, de tu mente, cuando tú quieras y tú charlas, ¿no? Conectado con tu parte divina, digamos. Y expones. Ya. Y quejas, pides, agradees lo que tú quieras. Y el rezo es, ¿no? Una frase que ya ha sido hecha y se va repitiendo. Claro. Pero aún así, técnicamente, por ejemplo, el lado occidental en la religión te divide en la oración, en lo que es la mental y la individual y la pública, por ejemplo. ¿Individual y pública? Claro, o sea, la privada, la que haces tú cerrada en tu aposento, toda tuya, ¿no? Y la pública que es en la iglesia, que es con los fieles. Y la privada, teóricamente, también es mental y es vocal. ¿Me entiendes? Entonces, eso es una clasificación que se ha hecho de la oración, teóricamente, ¿no? También se puede hablar que cuando es privada, también es disertante, ¿no? Porque hay una disertación, hay un diálogo. Ese está bueno. Personalmente, ok, y eso es como lo han puesto en la línea occidental. A mí me gustaba mucho que hablamos con Emiliano, para nosotros también otros tipos de oraciones, que era, por ejemplo, la oración conciencia. Consciente. ¿Consciente o conciencia? Consciente, que realmente ha roto el velo de las estructuras de repetir rezos, por ejemplo, que tal vez no sean, ¿cómo te puedo explicar? Con metionales repetitivos. O sea, cuando ha roto estructuras de no repetir las cosas como, sin tu criterio, ¿no? Sin tú dilucidarlas. Dejaste de repetir, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y vas un poquito más allá. ¿Ya? Después, por ejemplo, la oración. ¿Por ejemplo, digamos? Sí, puede ser. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ese rezo. ¿Me entiendes? Porque te doy un ejemplo. Cuando tú vas donde un amigo y te sientes culpable de algo, le dices, oye, me siento culpable de tal cosa, tu amigo te dice, ya, está bien, te consuela, no te rayes. Vas al día siguiente y otra vez le dices, oye, me siento culpable, te dice. Que le vayas todos los días a decirle, por mi culpa a tu amigo, te manda el tacho, pues. ¿Me entiendes? No obstante, usamos la oración así. Por mi culpa, por mi culpa, todo el rato, por mi culpa. Pero ese sería un rezo, ¿no? Una oración. Un rezo. Un rezo. Vamos a diferenciar. Claro. Si conviertes eso en oración, imagínate. Claro, porque hay gente que solo se queda con el rezo y no con la oración. Claro. ¿No? Entonces es un poco complicado. Como que la oración sería la comunicación, el intercambio, que haya un feedback a otro nivel. Porque tú recibes una respuesta y en el rezo no. Se supone que en el rezo lo utilizan a veces como mantra, inclusive, ¿no es cierto? Y hay gente que dice que no es bueno repetir como el oro un rezo. Pero, sí, yo creo que las críticas, inclusive, más duras que se hace a la religión católica, en este caso, es eso, ¿no? Que dicen, ¿por qué oran tanto y repiten como el oro tanto en vez de charlar, ¿no? De dialogar. Ahora, yo creo, por otro lado, que sí hay oraciones, como el Padre Nuestro, que es mi oración favorita. Yo, hay muchas veces que, porque estoy muy conflictuado, muchas cosas, no sé qué decir. No me fluye un diálogo. Y el Padre Nuestro a mí me aclara, es como una llave que me ayuda a abrir la puerta de mi corazón, si quieres, ¿no? Entonces, es súper clave esta oración para mí, no, este rezo, para mí es una, es como un gancho. Vamos a darle más cuerdita al Padre Nuestro más un ratito. Tengo una cosa bonita para mostrarte. Ya. ¿Ya? Terminaremos con esto de la oración, de lo que nosotros... Oración consciente, oración... ¿Científica, constante? ¿No? La que tienes que, todos los días, meterle bien. ¿La frecuencia? Sí. ¿Ahora cuánto? O sea, el compromiso. No, no por una cuestión de frecuencia, ¿no? Sino del compromiso de hacerlo ya, pero como parte de tu vida, ¿no? Este, la científica, entre comillas, por decirlo así, ¿no? Que es cuando tú ya has encontrado tu propio método. Uno de estos, una vez más, Anthony de Melo, te puede hablar mucho de esto, ¿no? Gracias, Zitatán. La oración consciente, donde tú ya, bueno, has asumido que este diálogo con Dios es algo en serio, ¿no? Constante es una cuestión de disciplina, ¿no? Creo que la oración es una herramienta que empieza a funcionar cuando tú te comprometes con él. Y luego viene la científica, donde tú ya ves, ya mides en tu diario vivir conciencia. O sea, ya, a esta hora lo voy a hacer porque me funciona así para mí. Lo voy a hacer de esta manera, en este lugar. Entonces, es la oración científica. Y la última que le queríamos poner nosotros, que era la oración con amor. ¿Por qué con amor? Porque nos parece que el punto vital en donde una oración, inclusive un rezo también, empieza a tener efecto, es cuando sale del corazón. Del alma. Y eso va mucho más allá de cualquier técnica o palabra que puedas decir. Otra cosa, por ejemplo, que yo al principio, o al principio, o sea, bastante tiempo me conflictuaba, era yo decía, ¿a quién rezo? Rezo a Dios, a Jesús, rezo a la Virgen, a la Santísima Trinidad. ¿A quién rezo, Zim? No sabía yo a quién rezar. A Dios. Padre. Al Padre. ¿Por qué no rezas, por ejemplo, a la Virgen? Sí. Sí, yo igual. Gran Maestro. Igual, a los dos. Le amo. Yo. Al final, yo he llegado a la conclusión de que, obviamente, reza a quien guste, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, que es muy devota, que ha sido de San Silvestre, otra de San Martín de Porres, de la Virgen de Cotoca, de Copacabana. Y es al decir, al final, al final yo decía, es como cuando hablas con tu familia, o sea, no solo hablas con tu papá, ¿no? No solo con la mamá, no solo con los hermanos, hablas con todos. La familia de los másteres. Claro, y a cada uno le das su lugar. El Wolfgang siempre discutía conmigo y me decía, pero ya, yo quiero pedir la paz al mundo, ponerle, porque mi mamá se sana. Entonces, ¿para qué voy a ir? Primero a la Virgen, luego a San Silvestre, luego a Jesús, luego al Padre, o a la Madre, ¿no? Claro. ¿Por qué no voy directo al Padre y ya? Pues el Padre se encargará, ¿no? El dueño del circo. El dueño del circo. ¿Por qué voy a ir a los comensales? Sí, mucho me cuestionaba con eso. Claro, pero es una cuestión, supongo, de devoción. Es una cuestión de creencia, es una cuestión de fe. ¿Cuándo y cuánto? ¿Qué puedes decir de eso? ¿Cuándo orar? ¿Cuánto orar? Mientras más orar, cuantas veces más lo hagas, yo creo que mejor será. Pero, como vivimos en vidas ajetreadas y complicadas, esta herramienta maravillosa, no solamente para conseguir las cosas que uno desee para el prójimo, para uno, no solamente para sentirse mejor, sino para tener claridad, porque básicamente es eso, es como sumergirte en una fuente de energía. Así es. Te sumerges en la fuente de energía, te aclara, te ayuda, sales, vives, 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 gastas, pum, es como el celular en la noche, ¿no? Que le recalgas la batería. Eso es orar, recargarte la batería, sino a mitad del día después, ah, y no hay nada peor que se te acabe la batería de tu celular, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que uno tiene que tener horarios, los horarios que uno pueda para tener una oración, ya sea larga, ya sea corta, uno ve el tiempo y el momento. Exacto. Alguien decía que si vas a orar a medias, mejor que no ores. Sí, yo creo que es más calidad que cantidad. Sí. Puedes orar una vez al día, pero dándote tu tiempo, haciendo realmente este momento de conectarte, estar con tu parte divina, ¿no? No sé, porque si haces tres veces al día, pero así, no pasa nada, ¿no ve? Sí, si repites así como loro. Por más de que lo repitas bien y lo repitas con fe, yo creo que no pasa nada. Bueno, a la vuelta vamos a seguir hablando de ello y ver si funciona o no funciona rezar poco o mucho. Ya veremos. Y entramos al bloque número tres de este, su programa Contacto. Hoy estamos hablando de la oración y en el bloque anterior preguntábamos, ¿cuándo y cuánto podíamos mencionar eso? Yo creo que es importante tener una disciplina de oración. Hay que orar mucho. ¿Cuándo? Todos los días. ¿En horarios en específicos? A mí me parece que no te tienes que limitar. La oración no tiene que ser algo limitado. Definitivamente. No, no, no es que o es así o es así. Puede ser que en algunos momentos donde estás yendo por la calle te nazca a orar y hazlo, ¿no? Así es. En cualquier momento de tu vida siempre es un buen momento para hablar con tu creador. Así es. Siempre. Pero si tú te haces una disciplina y un compromiso de oración, es muy bueno hacerlo en un lugar específico. Porque ese lugar tú sabes que es tu lugar. Es el lugar donde tú te vas a despojar de todo y te vas a entregar a la divinidad. Es un lugar donde nadie te va a interferir. Es un lugar que hasta te puedo decir, energéticamente está protegido porque siempre oras ahí. Además es como cuando tienes una cita con alguien, ¿no? Sabes que vas a ir y la gente va a esperarte ese lugar. Claro. ¿No es cierto? Lo mismo pasa con la oración. Más aún si eres, por ejemplo, un afanado de rezarles a tus ángeles o a tu virgencita o, en fin, o a tu santo. Él está ahí esperándote en ese lugar de encuentro y a esa hora. Claro. O es como tus amigos que saben que siempre estás en el café de la esquina. Claro. Entonces, van nomás. Pues yo creo que un montón de ángeles y seres y todo, van nomás, pues. Y mientras más oras y mientras más disciplinadores, yo creo que empiezan a prestar atención. Y dicen, ah, hay una lucecita que está prendiendo. Vamos con todo, ¿no? Entonces, yo creo que tú ponte tu disciplina, tú ponte tus horarios, sea una vez, sea tres veces, tú ponte, pero hazlo. Seguramente también alguien te puede preguntar, pero ¿cómo se ora? O sea, tengo que ponerme en una postura adecuada, tengo que, sé. Tengo que cruzar los dedos, tengo que estar con un sallal blanco, tengo que mojarme en la cabeza. Es la postura importante. Espalda recta será. ¿Cómo oras tú? De pie, sentado. No tengo que evitar. De evitar. A ver, yo para empezar, siempre ahora en la mañana, cuando me despido, o sea, antes de levantarme, antes de empezar todo, oro. Y usualmente al final del día, para cerrar. Y sentada, parada, de pie. Como tenazca. Así es diferente. Usualmente es en mi cama. Echad. Antes de empezar. Pero tienes que hacer así o no de tu cama, fío. ¿No cruzas las manos sobre mi corazón? No, hago... Haces un mudra. Hago un mudra. No, pibit. Perdón, sí, lo siento. Bueno, sigamos con nuestras humildes expresiones. ¿Qué decir y qué pedir en una oración? Aparte del carro, el millón de dólares que siempre solemos pedir. Claro. Pongámonos, a ver, ¿qué realmente podría ser un pedido en una oración? ¿Por qué de pronto pides y no te da en cuanto dices pide y se os dará, no? Toca y se te abrirá. Tido tanto al Señor y no me da, ¿qué hondas? Anthony de Melo, Anthony de Melo es durísimo con eso. Y dice, usted tiene que dejar de importunar a Dios con cosas que usted mismo puede resolver. Así dice. Con todo en la... No, siempre, Anthony, así. Obviamente, importunar a Dios me parece una cosa un poco imposible. No. Como tratar de importunar al amor infinito. O sea, no creo. Pero me parece lindo el ejemplo para que tú te pongas a analizar ¿para qué voy a utilizar mi espacio de comunicación divina? O sea, ya digamos, todos tenemos 30 segundos en el Universal Net, ¿ya? La red de internet del universo y tú tienes acceso a 30 segundos. ¿En qué vas a invertir esos 30 segundos? En pedir, ay, es que mi chica no me quiere, no sé. Tú verás, tú verás. No, no te vamos a decir nosotros cómo y qué vas a pedir en tu oración, para nada. Justamente, a veces dicen, si no recibes lo que pides es porque no sabes pedir. Sí, yo también he oído. ¿No? Sí, sí. O porque sencillamente estás pidiendo cosas egoístas y te estás metiendo con cosas que no debes. Claro, padre, por favor. Claro. También puedes decir, padre, castígala, por favor. Dios mío. Cámbiame de suegra, padre. Sí. Padre, ¿cómo quisiera que la vecina fuera mi esposa y mi esposa la vecina? Lo que decía Jim es bien interesante y es bien bonito. Yo comparto mucho contigo eso. Por ejemplo, en la mañana, yo personalmente cuando oro, trato de hacer de ese instante todo el día. De pedirle que me dé, primero agradecerle por todo, ¿no? Primero por agradecerle de despertar, de estar bien, de estar en ese lugar, a cubierto, como dicen, este, tapadito. Pero pronto no tenemos la suerte de despertar así, ¿no es cierto? Pero sobre todo, agradecerle a la gente con la que me rodea y exaltar ese día, en ese momento de que hacer bien las cosas, de tratar de que ese día haga las cosas un poco mejor, ¿no es cierto? Lo que me gusta, por ejemplo, los musulmanes, que cuando oran cinco veces al día, yo sé que hay obligatorios y voluntarios, los rezos de los musulmanes, es que cada determinado tiempo se obligan, en el buen sentido de la palabra, a volver a ese estado de conciencia. ¿No? Eso es rico. A mí me parece importante el ponerte horarios porque te ayuda a salir de la rutina, ¿no? De que estás, está, está todo el día y, bueno, un ratito para ti, contigo, con el padre, ¿no? Eso me parece importante. Pero yo pensaba cuando ustedes decían, sí, vas a un mismo lugar a orar, tiene una energía especial, decía, bueno, a lo mejor no puedo y necesito porque a veces es una necesidad. Necesitas sentarte un segundo, pensar, orar y no puedes llegar al lugar donde sueles hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, tampoco es que es una receta, no es, siempre es esto voluntario y muy de corazón, siempre lo que te salga de adentro creo que es importante. Por ejemplo, a mí siempre, a mí siempre, siempre me funciona rezar de pie y orar de pie también, ¿no? Eso a mí me ayuda a entrar más fácilmente. Hay muchas veces donde tú empiezas a hablar, ¿no? Empiezas a tener una charla así y agradecer o como tú quieras hacerlo. Y en ese momento de repente te viene una sensación que es maravillosa aquí. Creo que por eso es que la gente dice que sentimos con el corazón, porque aquí, si no es aquí, ¿no? Acá, ahí, se siente calorcito, una cosa así. Y de repente pasas de un estado de oración a un espacio meditativo, donde ya no dices nada. Te quedas callado como cuando te metes en el agua y estás así, que ni te quieres mover y estás en el agua caliente. Así es. Pero hay muchos espiritualistas que hablan de que no solo te sientes así agradable y bonito, sino de que vuelas, te disparas y asciendes estados superiores, pero tremendos. No me ha pasado mente. Que solamente se lo adjudican a meditadores y no a oradores, cuando teóricamente es cuando más en contacto estás con el Padre, ¿no? Con la divinidad. Entonces entras a planos muy fuertes. Claro. ¿Cómo será? Yo pienso que de cierta manera orar es como meditar. Es bastante sinónimo, digamos. Tal vez en la meditación no estás pensando o agradeciendo o pidiendo, pero estás en el mismo estado de conexión. Por ejemplo, el rosario. El rosario son oraciones que se repiten, se repiten, se repiten, ¿no? Van y vienen, van y vienen, se repiten, se repiten. Pero yo creo que a mucha gente le ayuda para entrar en eso, en un estado meditativo. Sí, o sea, técnicamente posiblemente te digan no. Son dos cosas distintas, porque de pronto meditar puede ser solamente respiratorio, pero puede venir un tipo que te diga no. Eso es oración contemplativa, por ejemplo. Claro. Te dices, bueno, ¿qué onda? Pero tienen ambos o similares, se juntan en algún momento. Ahora, yo pregunto, ¿cuándo tenemos que hacerlo? Por ejemplo, si yo estoy de muy mal humor, pero muy mal humor, pues estoy peleándome contigo como siempre. ¡Ah, mi madre! ¡Cero! ¿No? Me estoy peleando y dije, ¿en medio de la pelea puedo irme al baño, orar un rato y volver? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. No sé si se pueda, pero creo que sería bastante sano. ¿Ya funcionó? Sí. Sí, en unas reuniones de trabajo, sí. Pero lo que se te aconseja, entrando un poco a consejos de oración, es que si estás en una discusión, o por ejemplo, estás muy deprimido por algo, y estás en un mar de llantos y todo eso, en ese momento, tranquilizarse antes de orar. Unos dicen, en la oración encuentro el consuelo, correcto. Pero, especialmente, ¿a qué quiero llegar con esto? En el momento de la oración es cuando vas y le dices al padre, oye, me ha pasado esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, ok, te estás desahogando, está bien. Pero si vas a rezar después de eso un padre nuestro, no lo hagas cuando estés mal, sino cuando te tranquilices y recién aprietas el padre nuestro, el enter, que como le llamamos nosotros. Sí, nosotros le llamamos al padre nuestro enter. Es como tú charlas, dices, bueno, sí, gracias. No, y es la parte final donde como que envías tu oración. Como hablaban de que los ángeles de la guarda llevan tu mensaje al creador, son ellos los portadores de tu mensaje, por eso son los mensajeros, aparentemente cuando haces el padre nuestro, es como si hicieras el saint, ¿no?, en la tecnología de internet, cuando aprietas el enviar para que el mensaje llegue. Lo que no quita, obviamente, que también existe esa comunicación cuando oras sin un rezo, sin un padre nuestro, una bebo haría de por medio. Ahora, yo cuando he estado muy enojado, he tratado a veces, ¿no?, de esconderme y decir, ya, padre, y no me ha funcionado. O empezar a, como que se mezclan mis bajas pasiones, ¿no?, en medio de mi oración. Entonces, a mí me ha servido mucho tomar un vaso de agua, respirar un cacho y después sí. Y recién. Pero no quisiera encauzar a la gente y decirle, ¿sabes qué? Si estás mal, no puedes hablar con el padre. No, a veces, no, no es eso. Es como cuando vas con tu papá y tu papá te dice, a ver, cálmate. Sí, a ver, respira un cacho. Respira, cálmate y ahora cuando... Es lo mismo en la oración. Eso es eso. Y antes de terminar, este es lo que otra cosa que quería comentar. Igual en función al ejemplo de Jimena, de su de hora en la mañana o en la noche. Por ejemplo, en la noche, una cosa que a mí me hace mucho bien es un poco recapitular tu día. O sea, el propósito que te hiciste en la mañana de comenzar bien ese día y tratar de mantenerte en ese estado, si en la noche lo has logrado. Y también, obviamente, agradecer por lo que has tenido ese día, ¿no? No necesariamente, posiblemente, has tenido un día bueno. No con circunstancias las más halagadoras, las más halagüeyas, las mejores. Pero que de eso te sirva de aprendizaje, no de queja. Claro. ¿No es cierto? ¿Nos vamos al corte? Enseguida volvemos con un... ¡Enseguida! Enseguida volvemos con... Seguimos hablando. ...contacto. Seguimos en contacto hablándote de esta herramienta que tienes adentro tuyo, que no vas a tener que ir a pedirle a nadie, que no vas a tener que necesitar de nada más que de tu voluntad para que toda tu vida, todo lo que necesitas, llegue a ti. O sea, eso es una oferta, hermano. Eso es una oferta. Ya ve, ya. Hoy día estamos hablando de la oración, ¿no? Entonces, queríamos profundizar un poco más en esto de qué haces cuando oras. O sea, ¿por qué vale la pena, si quieres decir, orar? Muchas veces, de pronto, dejamos de lado las cosas que nos rodean. Si de pronto tú te pones a orar y agradeces por el agua, tema que vamos a hablar después, por el agua, el aire, los alimentos, los animales, las personas que te rodean. O sea, tienes tantas cosas que agradecer. O sea, tienes tantas cosas por qué orar. ¿Por qué se habla tanto de que hay grupos que oran por el planeta? Por los enfermos, por los presos, por los gobernantes. Las cadenas de oración son algo súper importante. Es poderosísimo. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, cuando oramos, y eso me pasó a mí, típico pones tu orden de preferencias de tu oración, ¿no? Primero mi mamá, mi papá, mi hermana, tal vez mi ñata, todo tu orden, ¿no? Y recién pedías por los demás, si es que te acordabas, ¿no? Claro. Yo tenía un amigo que, impresionante amigo, que lo que hacía, iba a ser que compraba el periódico, no voy a decir el nombre, con la Crónica Roja. Se compraba el de la Crónica Roja y empezaba a ver todas las cosas de los asesinatos. Y empezaba a rezar por este asesino, por este asesino, por este violador, por este ladrón. Y él rezaba por ellos. Fuertísimo, hermano. Eso es. Entonces, ¿qué vas a leer, amigo Emiliano? Nosotros queríamos mostrarte, si te sirve, de que hay muchas formas maravillosas, inclusive, de orar. Hay gente que ya vuelve poesía a esto. Entonces, hay varios libros, ¿no? Este se llama Orarás al Padre Así. Bien decreto, ¿no? Orarás al Padre así. Pero es bien lindo el libro adentro. Y dice, te les voy a leer un pedacito. Padre, moro en ti y tú en mí. Por tu luz, yo soy un arquetipo divino, atrapado ahora en el error. Permíteme sacudirme la lúgubre, centenaria expresión de la muerte y ascender a ti libre, libre, libre. Bonito. Eso es de unos metafísicos, ¿no? Ajá, biblioteca metafísica. De pronto, ¿uno cree que la oración es propia de un católico o de un cristiano? No, pues es de todos. Todos oran. Y es lo maravilloso. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de esto del rezo y de la oración, cuando conviertes el rezo en oración, yo quiero leerte un poquitito de esto. ¿Esto está vinculado al Padre Nuestro? Este autor de este libro que se llama La Luz de la Oración, te dice, de pronto, ¿cómo agarrar un rezo, meditarlo, analizarlo y orar en base a eso? ¿Me explico? Te va a dar un ejemplito. Dice, sí, empieza a analizar el Padre Nuestro dentro de las tantas interpretaciones que hay. Y dice, por ejemplo, ¿dónde estoy? Perdón, me equivoco de página. Ok, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces, ok, empieza la pregunta, ¿no? ¿Quién es este Padre que vive en los cielos? ¿Qué significa cielo? El cielo es la vibración elevada y no la quimera de un cielo que hoy, en un concepto cósmico, sabemos que no se encuentra ni arriba ni abajo de los mundos sumergidos en él. Parece donde están las nubecitas, los angelitos, no pasa nada. Padre Nuestro que estás en el cielo. El Padre es nuestro creador, es nuestra propia esencia, el Espíritu que también es uno con el absoluto y es un reflejo de él. Entonces comprendemos la primera invocación realizada por quien todavía está en la conciencia sumergida en la personalidad. No, para esa ya no la caché. Esto, ¿para qué? Para que lo ores y hables con el Padre del mismo Padre Nuestro y entiendas qué es el que estás en los cielos y dónde están esos cielos y cómo son esos cielos y todo ello. Hay una cosa que yo les quisiera recomendar y es... Súper lindo esto. Hay muchas veces cuando uno está en oración que te salen cosas maravillosas, frases maravillosas, porque te inspira, tu alma salta aquí adentro, es una fiesta para él. Entonces, o para ella, ¿no? El alma, él o ella. Ello. Ello. Entonces es bueno que anotes también tus oraciones cuando sales de esta oración que las anotes. Tomar apuntes es bueno. Eso es súper. Porque a veces entras en estados tan lindos que te vienen cosas hermosas, ¿no? Sea la solución que estabas esperando, el consejo para la persona o un mensaje inclusive, es bueno anotarlo. Pero algo que yo siento, y en este análisis de la oración ha sido casi un descubrimiento para mí esta semana, ha sido que la oración en el fondo, en el fondo, fondo, es un camino para encontrar a Dios. Es un camino para conocer a tu Creador, a tu divinidad. Es eso básicamente de lo que se trata. Por ejemplo, si tú quieres conocer a alguien, y toda la vida te han hablado de ese alguien, entonces, nunca lo vas a llegar a conocer hasta que no te juntes a hablar con él. Hasta que no interactúe. ¿Cómo te puedes enamorar de una mujer con la que nunca has hablado? Con la que nunca has salido a la calle. Con la que nunca has tomado un almuerzo. Imposible. Entonces, así como tú, a través de salir con tus amigos, a través de tener espacios especiales con tu pareja, y a través de esos espacios tan íntimos de la familia, llegas a amarlos y dar todo por ellos, es lo mismo, pues, con tu parte divina, con tu Creador. Así es. Y él está ahí, él, si se le puede decir a él, pacientemente, esperándote, para que tú des este paso de una buena vez por todas, y te entregues a su cariño, a su amor y a su energía. Y que no solo es cuando estás en problemas. No, es constantemente, la vida. Es una forma de vida, es una filosofía, es un camino, es un camino. Es una forma de estar en el mundo, ¿no? Así es. Es una forma de vivir. Nos quedan pocos minutos, amigo mío. ¿Cuánto nos queda, amigo mío? Poco. ¿Te paso cuando? Este, lo vuelvo a mostrar una vez más, Sadhana, un camino a la oración. Para aquellos que dicen, pero no sé cómo orar, pero me distraigo mucho en la oración, eso tenemos que mencionarlo, este, Anthony de Melo aquí selecciona una cantidad de ejercicios de sus diferentes oraciones individuales, individuales e ingrupables. Es hermoso este libro, realmente es para que esté en tu biblioteca. Sí, este es el libro que saca la mudra y te dice, tienes que hacer uno, dos, tres. Uno, uno, dos. Ahora, 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 ahora. Vamos, 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 es un gimnasio espiritual. Exactamente. Este se llama Vientos del Espíritu y es de nuestro querido Trigueriño. Trigueriño. Que es de toda esta línea de los hermanos mayores, de los extraterrestres, los mundos intraterrenos. Pero este libro es súper importante porque es básicamente, como su título dice, los vientos del Espíritu, cómo orar, cómo sentarte, cómo llegar a encontrar respuestas a través de la oración. Narci Castro nos dice en este libro que para orar no basta con repetir mecánicamente una fórmula bonita. Hay que saber sentir cada palabra dejando que suene en nuestro corazón. Cómo utilizar el poder de la oración para la curación. Varios ejercicios, varios ejemplos, varios testimonios que te van a dar una gran ayuda para este proceso. Y este William Parker, la oración en la psicoterapia, este profesor de la Universidad de Redlands, es para aquellos que quieren el tema de la oración aquí en la tierra, lo psicológico, lo psicoterapeuta. Este es el libro bien lindo, bien bonito. Lo que a mí me gusta de la oración es que nadie puede decir que no tenga realmente un protagonismo real. De ninguna religión, de ninguna secta, de ninguna tendencia esotérica, de ninguna, ni siquiera científicamente puedes discutirlo. Porque hay ejemplos como este de la importancia que tiene nuestra vida. Y una vez más, la oración no es algo que se aprenda, es algo que surge, es como la risa, es como la alegría, es algo que te nace del corazón. Por más que la gente de pronto diga, oye, yo no puedo orar porque me distraigo, a veces es porque sencillamente no estás metido en lo que realmente tienes que hacer. Es ejercicio, ¿no? O sea, nadie ya va a querer tocar, agarrar el violín y tocarlo de un día para otro, a menos que haya sido, o haya pasado muchas vidas antes aprendiéndolo, ¿no? Entonces yo creo que con la oración es lo mismo, hay días donde te va a ir bien, hay días donde te va a ir mal, pero la constancia. Siempre está que sea mejor cada vez. La constancia es la clave, y bote, tu vida va a cambiar. Arturo San, ¿tienes algo que contarnos, amigo mío? ¡Señoras y señores, llegó el momento oriental! ¡Petable público! ¡Petable público! ¡Curosa! Ahora le hemos puesto una silla para que yo no me tenga que levantar. Estamos colados al micrófono. ¿Cómo estás, Asi? ¿Qué tal, Nodés? Ya que están hablando de la oración, una historia famosa sobre Moisés. Moisés. Atomosis. Atomosis. Siempre me chaguean. Sí, el bosque, yo me chaguean. La cosa es que él caminaba por el bosque y estaba buscando a un hombre, y de pronto lo ves rezar, así. Y vaya, se acerca para ver cómo estaba rezando el hombre. Y entonces escucha que el hombre está, bueno, señor, porque yo sé que tú estás solo siempre. Y yo puedo venir a hacerte compañía, y te voy a dar un baño, y te voy a buscar las pulgas, y te voy a... Te voy a descaminar el velo y todo eso. ¡Oh, qué lindo! Moisés. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, hombre? Le dice, no las pulgas. ¿De qué estás hablando? Dios no tiene pulgas, le dice, ¿no? No se reza así, se reza así. Le enseña la manera correcta de rezar, de orar. Y entonces, bueno, se va feliz porque él había hecho una buena obra, ¿no? Le había enseñado a un hombre ignorante, que no sabía cómo rezar, la manera de hacer el rezo, de hacer la oración. La cosa es que seguía caminando por el bosque, y de pronto escucha una voz así, como un trueno, y le dice, ¿qué has hecho, Moisés? Le dice, nada, solamente le enseñaba a tu siervo a orar correctamente. Y le dice, no, le dice, has matado en él toda sinceridad, toda la belleza, toda la espontaneidad que él tenía, ¿no? Y lo lindo de la oración en esta historia es que tiene que ser sincera, ¿no? Tiene que venir del corazón. ¿De dónde? Es un cuento, sí, y lo he sacado de este libro que mucha gente debe conocerlo. Osho. Osho. Sí, sí, Osho. Y tengo otro más por ahí de Osho, si me das el favor, dime. Oye, qué lindo este cuento de la espontaneidad. Yo creo que esa es la clave. Ojalá que nada de lo que hayamos dicho en este programa haya quitado tu espontaneidad. A veces te están calumniando, Moisés, pero solamente es para amplificar, ¿no? No te vayas, querido Moisés. Este otro es el tarot de Osho, donde hay muchas, muchas. Tarot Zen. El tarot Zen. Es hermoso. Que hay muchas enseñanzas, es muy, muy lindo. Ahí te has usado harto tú, amigo mío. Sí, y cada vez que lo leo, pues te da así, no, pa. Padre. Con una escoba en la cabeza. Y hay que reaccionar. Pero es súper, ¿no? Y, bueno, la gente lo puede encontrar en cualquier lado. Si abren bien los ojos en la calle, lo van a ver. Ok. Lindo mensaje, Arturo San. Gracias, Arturo Reins. Besos a ustedes, muchachos. Jime, ven con nosotros. Ven, Jime. Tengo. Puedo venir. Tienes que agacharte un poco. Bueno, eso ha sido todo por este programa. La próxima estaremos hablando de algo mucho más refrescante. Sí. Así que... Nos vemos la semana que viene. Esperamos que les haya gustado este programa y pónganse a orar ya. Gracias a la profesión. Dios justiciero, gracias por el puchero. Muchas gracias. Gracias, bien. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.